¿Qué es el programa de literatura para este 2014? Uno de los propósitos del programa de literatura para este 2014 es seguir trabajando en la consolidación de la investigación. En ese sentido, iniciamos a finales de noviembre y diciembre del año anterior con las primeras jornadas de reflexión en torno a los estados de la crítica que está relacionado con el proyecto de investigación liderado por la profesora Carolina Romero Alteraciones, búsquedas e intervenciones de la crítica literaria colombiana Un estado actual para iniciar una polémica Tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con la docente investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Romina Magallanes y también contamos con la participación de los estudiantes del Semillero de Investigación GLOTA de la Universidad Industrial de Santander También uno de los objetivos del programa en este año es realizar las segundas jornadas de reflexión en torno al tema de la crítica ya con la participación de los estudiantes del Semillero de Investigación del programa de literatura La lección inaugural de este cuatrimestre tiene como invitada precisamente a la profesora Romina Magallanes quien comparte con nosotros sus reflexiones en torno a la grafomanía ética y escritura del sí una temática que forma parte de su tesis doctoral Los invito entonces a todos para que lean y compartan sus opiniones en los foros de los diferentes grupos y de discusión y de los diferentes foros que estarán abiertos en este cuatrimestre Bienvenidos ¡Gracias!